¿Qué onda youtuber? Los saluda su amigo Chahidrian y en esta ocasión les enseñaré a cómo sincronizar su teléfono con su Smart TV. Muy bien, esto funciona en algunas aplicaciones y con algunas otras ocupa algún aparato especial, ¿no? Pero les daré el ejemplo de YouTube. Bueno, nos vamos a YouTube, la abrimos. Recuerden siempre prender primero la televisión y después entrar a la aplicación de YouTube en el celular. Una vez hecho esto, vamos a ver que aquí arriba aparece una acción que dice transmitir. Nos va a aparecer las televisiones que hay disponibles, los aparatos que hay disponibles y demás, ¿no? En este caso nos marca solamente la TV Samsung LED 50 pulgadas, que es la mía. Una vez hecho eso, le vamos a dar, digamos, un video. A ver, alguna música sin copyright. Vamos a ver estas y vamos a ponerle la de... Un ejemplo nada más. Esta de aquí. Obviamente se está reproduciendo en el celular porque no la he vinculado. Una vez que la vinculemos, le vamos a dar aquí. En la televisióncita y después en la televisión. Una vez hecho, se estará conectando a lo que es nuestro televisor. Y va a pasar una serie de cosas que ahorita se las voy a grabar. Entonces, sería todo en la parte del celular. Ahora vamos a ver la parte de la televisión. Quédense conmigo. Ya regresamos. ¿Se acuerdan donde se había quedado el video anterior? Muy bien. Pues esto es lo que está pasando. Bueno, la pantalla se pone negro. Y va a empezar a cargar lo que es YouTube. Ahí nos dice. Esto es porque se está sincronizando. Obviamente. Tarda un poquito. Depende del modelo de televisión que tengas. Y demás, ¿no? Ahí nos va a aparecer que ya está sincronizado con el dispositivo. Y cualquier video que reproduzcamos en el celular. Se va a reproducir en la tele. Como este que acabo de reproducir. Y nos va a decir el nombre del dispositivo que está conectado. En este caso es el mío. Porque dice. Se agregó. Lo agregó. Chahedrian. Y nosotros lo podemos mover con el celular. O con el control de la televisión. Dependiendo nuestro gusto, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.